Si no has vivido debajo de una piedra los últimos 10 años, sabrás perfectamente qué es Dark Souls. Si no, bueno, déjame explicártelo. Dark Souls es un action RPG creado por Hidetaka Miyazaki de Hidat. Dark Souls como tal no necesita ninguna introducción. Los únicos detalles que creo que son importantes de destacar es que fue lanzado el 22 de septiembre del 2011, y fue el primero que utilizó el nombre de Dark Souls de la trilogía, que fue más tarde. Este juego es muy querido por la comunidad, y especialmente por mí, y es considerado uno de los mejores juegos de la franquicia, de la compañía, y de todos los tiempos. Igual puedo entender un poco que haya gente detractora de estos argumentos, que diga que no, que el Dark Souls 1 es horrible, que es un juego muy tosco, así como yo critico Monster Hunter Freedom Unite por ser un juego horrible y muy tosco, hay gente que critica Dark Souls 1 por ser un juego muy horrible y muy tosco. No sé, men. Yo personalmente soy más del argumento de, joder, si lo he pasado bien con el juego, el juego es un juego bueno. Y es por esto que no te voy a traer una reseña 100% negativa de todos los juegos que al menos he jugado, porque para que te quiera traer una reseña del juego, el juego mínimamente tiene que haberme interesado. Pero de esta manera quiero dejar un poco en claro de que el título es, en efecto, clickbait, así que en este minuto lo único que puedes hacer es darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte mis próximos videos. Y sí, es cierto que Dark Souls, como hack and slash, es bastante lento. En ese sentido, se parece bastante a Monster Hunter, ¿lo creas o no? Sin embargo, una de las mecánicas principales de los Dark Souls es el morirse. Sí, morirse es una mecánica. Increíble, revolucionario, nunca antes visto. Por esto también es bastante común ver en internet muchos artículos y algunas publicaciones y comentarios de algunos usuarios diciendo que Dark Souls debería tener un modo fácil. Por ahí hay algunos creadores de contenido que aseguran que Dark Souls ya lo tiene de base, pero contradictoriamente están yendo contra sus propios principios al decirte una forma de cómo jugar cuando realmente Dark Souls es como la Biblia, no hay una forma correcta de interpretarlo o jugarlo. Claro, eres tú contra el mundo y si eres lo suficientemente inteligente puedes tener al mundo por la rienda, pero si no, el mundo va a estar teniéndote la rienda a ti. Es por esto que Dark Souls a lo largo del tiempo ha sido considerado un juego que no es para todos, es un juego muy difícil, muy retador. Por eso, yo, el pan de Sepu, estoy dispuesto a sacrificarme por el equipo y ver si es realmente malo Dark Souls. Y lo primero que quiero destacar de este juego es su banda sonora. Y una de las cosas que hace especial a la música de Dark Souls es la manera en la que te cuenta su historia. Como tal, el juego no te la va contando con personajes que te van diciendo Eh, tú, tú eres el no muerto elegido y tienes que salvar al mundo de la devastación y restaurar la llama y todo eso. No, el juego te suelta un mundo hostil y tú tienes que ver cómo te les apaña. Ya con el hecho de que estés mínimamente en contexto de lo que pasa, o sea, de entender el contexto del mundo, con eso ya es más que suficiente para tener el bichito que te permite escuchar la música. La primera canción que escuchamos en el juego, contando el tutorial, es una de batalla y viene acompañada del demonio del asilo. Esta canción es tensa y su propósito es ponernos alerta, estamos en peligro y somos insignificantes ante esta calamidad. Una vez lo derrotamos y conseguimos salir del asilo, tenemos un gran contraste al llegar al Santuario Enlace de Fuego. Con una canción mucho más relajada, mucho más tranquila. La cual nos da a entender que estamos a salvo en el Santuario. Porque el resto del mundo está en silencio. Y las únicas canciones que escucharemos en el juego será cuando estemos en peligro. Siendo que el único lugar a salvo en el mundo y que tiene una canción tranquila, sea el Santuario. Hemos llegado tarde, hemos llegado al final de una era. Y todo es decadencia, todo es lúgubre. La música representa las situaciones, pero no hay una música que represente el estado de decadencia que se encuentra toda Lordran. No hay música para una época tan oscura. A diferencia de situaciones bastante puntuales, el juego va a estar completamente en silencio. Por otro lado, también tenemos la música, entre comillas, de los archivos del duque. De hecho, todos los sonidos que se escuchan, si te quedas en silencio un rato y escuchas la ambientación, te hace pensar que hay algo oculto en dicho lugar. Y no te equivocas. Porque después de que eres capturado por Sith, eres encarcelado en una torre de los archivos del duque y te encuentras con los experimentos que se llaman a cabo en ese lugar. Y empiezas a conectar en tu mente que quizás los cánticos que escuchabas al entrar a los archivos del duque en realidad eran estas mujeres que fueron convertidas e intentaban cantar de cierta manera para que alguien viniese en su ayuda, cuando realmente no puedes hacer nada para ayudarlas. Lamento si me enfoqué mucho en este aspecto. Es que me encanta mucho el lore de Seath, el dragón de escamado. Pero la idea de un dragón que sea a la par un mago y un erudito fue algo que conceptualmente me encantó demasiado. Ahora pasemos a la parte visual. La estética medieval es como lo que más me llamó este juego. Los dragones, caballeros y magia es uno de los principales atractivos que tiene este juego. Y esto en parte se lo debe a la inspiración de Berserk, que es una obra que comparte esa estética medieval con ese toque oscuro que caracteriza a la saga Souls. Como mencioné anteriormente, la historia de Dark Souls nos sitúa al final de la Era del Fuego. Y de la mano con la música, la ambientación y la disposición del entorno nos va explicando este contexto de caos y oscuridad. Por poner un ejemplo, tenemos la zona del Burgo de los No Muertos. Esta zona inicialmente era la parte residencial de Lordran. Y a medida que nos vamos adentrando en el Burgo, vemos que los No Muertos provienen de la parte más baja. Y esto tiene sentido, ya que en cuanto a la narrativa, aquellos que eran marcados por la señal oscura, eran relegados a la marginalidad y los iban tirando hacia las profundidades. Sin embargo, ahora que todos los humanos que conservaban su humanidad huyeron de Lordran, o murieron, te das cuenta de que como los No Muertos se han ido apoderando poco a poco del Burgo y de la parroquia. Sin embargo, es cuando llegas a la parroquia que te das cuenta que nadie está a salvo de la maldición. De que los caballeros que custodiaban la parroquia también han sucumbido a la maldición. Todo esto que te acabo de contar es la primera hora de juego. Y se vislumbra en cada uno de sus mapas. Y literalmente, mientras voy avanzando por la zona de Lordran, sabiendo todo el lore que hay detrás de este juego, solo puedo decir puro lore. Y ni decir sobre el DLC. Además también mencionar que el apartado visual ayuda al jugador a saber dónde ir. Y que en el santuario inicialmente podemos ver dos o tres zonas, repitiendo cuantos exploremos los alrededores del santuario, a los cuales podemos ir. Esto y, bueno, gracias al NPC del principio, al caballero cabizbajo que está junto a la hoguera en el santuario enlace, que te dice que tienes que tocar dos campanas. Una que está arriba, arriba del todo en la parroquia. Y otra que se encuentra abajo de las profundas marismas ponzoñosas de ciudad infestada. Cuando lo jugué por allá por el 2014, la idea de enfrentar monstruos gigantes con una espada me encantó. Sobre todo por combatir contra dragones. Sin embargo, este aspecto de los dragones en Dark Souls está bastante desaprovechado. Solo hay que mirar la zona del Valle de los Dragones, que es un pasillo, hay dragones en un puente, y enfrente hay una puerta gigante que te lleva a Nuevo Londo. Que es un atajo. Y hablando de atajos, el juego te da una libertad de exploración muy amplia. Y gracias a esto es que te permite acceder a los ya mencionados atajos, que facilitan el acceso a zonas e incentivan el backtracking. El cual es bastante fundamental en la primera mitad del juego. Ya que gracias a este irás desbloqueando armas, armaduras, hechizos, objetos, que te pueden resultar bastante provechosos para tu aventura. Para llegar a Norlondo, que ese es como el primer objetivo de la primera mitad del juego. Para facilitar esta tarea, como he mencionado, es vital el uso de la llave maestra. Un objeto que puedes obtener por defecto en la clase de ladrón, o escoger como regalo en cualquier clase. Ojo, menciono esto, de que viene por defecto la clase de ladrón, porque hay mucha gente que se escoge la clase de ladrón y se escoge la llave maestra. Cuando realmente están perdiendo la posibilidad de escoger otro regalo inicial, como lo sería el anillo diminuto, que te aumenta un poquito los PS al principio del juego. Yo que he jugado este juego hasta el cansancio, me resulta fácil avanzar hasta a Norlondo. Siendo en este punto donde se me hace más difícil el juego. Específicamente en el combate contra Orstein y Smaugt, que es una batalla que me ha costado desde siempre. Tras operado este combate, aquí empezaría la segunda mitad del juego, la parte final. Ya que obtendremos la vasija del señor, y con esto podremos teletransportarnos entre algunas hogueras en específico. No entre todas, pero sí entre las más centrales de cada zona. Y aquí la progresión del juego se vuelve rara. Hasta ahora todos los combates habían tenido una dificultad ascendente. Pero después de Orstein y Smaugt, el juego pierde esa línea de dificultad. Ya que el siguiente jefe, en mi caso al que me enfrenté, fue 4 reyes. Y lo complicado de 4 reyes es llegar hasta él. Sí, a lo mejor al enfrentártelo por primera vez va a ser bastante difícil, ya que mete un daño brutal. Sin embargo, conociendo el atajo que hay, y jugándole a full poise, es un combate muy, muy fácil. No tiene ni un sentido lo fácil que se vuelve 4 reyes cuando le juegas con poise y te pegas a él y le pegas, le pegas, le pegas, le pegas, le pegas, hasta que se muera. Se trivializa completamente el combate de 4 reyes al ir con la armadura de Javel. Ni un puto sentido. Luego, en mi run, el siguiente jefe al que me enfrenté fue el lecho del caos. Y hay gente que este combate no le gusta. A mí, personalmente, es uno de los mejores jefes, en mi opinión, de Dark Souls 1. No es el mejor, pero sí es uno de los mejores. Uno de mis favoritos. Porque no es un combate como tal. O sea, hasta el momento solo nos hemos enfrentado a enemigo X, pegar y rodar. Pero la propuesta del combate puzzle del lecho del caos es cuanto menos curiosa. Y la verdad, yo agradezco que pongan un respiro de los jefes tradicionales de la saga Souls. Como lo es el lecho del caos. Porque la verdad, creo que a mí, personalmente, me gustaría ver más combates puzzles de este estilo. Que los típicos pégate a hostias contra X enemigo. Y en esta misma zona también tenemos a Descarga Incesante. Que, bueno, es el extremo opuesto. Descarga Incesante, gente, yo considero que está muy mal hecho. Está muy, muy, muy mal hecho. Porque si lo juegas, si te enfrentas a él de forma normal, como deberías jugarlo sin buggearlo, es absolutamente difícil e imposible. Es químicamente imposible vencerlo sin buggearlo. Es que forzosamente tienes que buggear a Descarga Incesante, si no, no lo pasas. No tiene sentido. Una de las principales cosas que hace en jugable el combate de Descarga Incesante es su hitbox. La hitbox de su brazo. Eso y de que cada golpe tira una onda expansiva de fuego que te puede pegar a través de las paredes aunque estés muy lejos. Que aquí siento que es dificultad bastante artificial. Creo que si el combate de Descarga Incesante se hubiese parecido un poco más al del lecho del caos. Tipo, que sí hayan incluido la mecánica de que se quedes atascado en algún punto. Y que te pudieras trepar a su brazo. Y qué sé yo, pegarle en alguna parte en la cabeza. Y le vayas haciendo daño. Te caes y repites. Creo que hubiese sido un mejor combate de lo que es actualmente. Desconozco sinceramente cómo pudieron haberlo mejorado de esa forma. Pero bueno. Luego está el combate de Nito. Que es como uno de los mejores combates de esta parte del juego. Es uno de los mejores. Y yo me lo dejé como para el final. Es un combate que te castiga por alejarte. Pero tampoco te la pone fácil al acercarte. Es un combate que te premia si eres un jugador que ya se ha pasado una vez Dark Souls. Pero te exige bastante si es tu primera vez en Dark Souls. A mí personalmente en esta rune me encantó mucho el combate de Nito. Le peleé 1v1 sin camiseta. Con un arma de fe. Y él con sus hechizos. Creo que es uno de los mejores recuerdos que tengo de esta rune nueva que hice para hacer la reseña. Y antes de win me enfrenté a Seath el Descamado. Uno de mis jefes favoritos. No es uno. Es mi jefe favorito del Dark Souls 1. Ya que nuevamente de manera similar al hecho del caos. Este tiene una interacción adicional o aparte al típico combate tradicional de los Souls. Añadiendo esto del cristal que le da la inmortalidad. Y a esto sumarle su lore, su historia. De que fue un dragón que traicionó a los suyos aliándose con win, el señor de la luz solar. Y que a raíz de esto se ganara el título de duque. Y teniendo a este dragón viviendo tan cerca de la capital. Esto obviamente generó mucho recelo entre los aliados de win, el señor de la luz solar. Uno de ellos siendo Havel, la roca. Quien desaprobaba completamente el que win se haya liado con un dragón. Pues después de todo, aunque los traicionó, este también debía ser asesinado. Por ser un dragón. Y que no se confiaba en un pelo de Seath. Hay una teoría también que pone a Seath como el padre de Priscilla, la mestiza. Y esto tendría un poco de sentido. Ya que la primogénita de win, Winevere y Seath. Hayan tenido un romance del cual haya nacido Priscilla. Es obviamente un amor no correspondido. Porque win estaba en contra totalmente del mestizaje entre dioses y dragones. Esto provocó que de cierta forma Seath y Winevere intentasen ocultar a Priscilla. En el mundo pintado de Ariadmis. A esto sumarle que Havel seguramente debía haber estado buscando una forma de culpar a Seath y ponerlo en contra de Wyn. Y al no haber podido conseguir demostrarla ante Wyn. Wyn haya perdido todo el respeto por Havel y lo haya encerrado en la torre del Burgo de los No Muertos. Creo que esta es la sucesión de acontecimientos que mejor calza con lo que se ve en el juego. Pienso que la blanca vía no dejó de hostigar a Seath y a Winevere. Y si bien Winevere abandonó a Norlondo, Windolin, el hermano menor, no lo hizo. Pienso yo que él creó la facción de las espadas de la luna oscura para proteger más que nada Priscilla de los emisarios de la blanca vía. Que seguían activos después de que los dioses abandonasen a Norlondo. Y todo esto puede que haya generado que Seath haya visto a los aliados de Wyn nuevamente como unos enemigos. Y que se haya empezado a investigar y a secuestrar posiblemente a las guardianas del fuego que servían a la blanca vía. A modo de venganza convirtiéndolas en criaturas deformes. Así como aquellas criaturas a las que la blanca vía perseguía. Como monstruos y criaturas impuras. Pero ahora el combate es bastante decepcionante, eso sí. Sin embargo, en mi caso como en esta parte de la run yo ya estaba a punto de llegar a Wyn. En este minuto lo único que quería era matar a Seath y Chimpum tiramilla al siguiente combate. Esa era mi mentalidad en ese proceso. Por eso el combate de Seath a mí no me disgustó. Pero tampoco me pareció un excelente combate. Simplemente me gustaron los aspectos que acabo de destacar. Por último, Wyn. Si bien Wyn no es uno de mis jefes favoritos, sí le tengo bastante respeto. Igual me parece curioso de que Wyn sea el único jefe al que se le pueda hacer parry. Lo cual igual es decepcionante. Sé que el señor de la ceniza en Dark Souls 3 viene a hacer lo que Wyn no pudo hacer en su momento. Dado por las limitaciones que tuvo este proyecto en su momento. Y que había mucho contenido del cual tuvieron que recortar de la versión final. Al igual que en Demon's Souls. Pero personalmente pienso que el combate de Wyn está bien. Como lo dejaron. Ya que volvemos a lo que hablé al principio del video. A esta decadencia. El gran señor del fuego. El gran señor del sol. Wyn. Ya no es ese ser poderoso como el que nos lo pintaban las leyendas. De cierta manera no puedo evitar comparar a Wyn con Vendrick. Ya que Vendrick es un despojo que apenas sí se defiende. Pero Wyn, pese a estar sumido en la completa miseria. Estar todo quemado. Todo destruido. Lucha por seguir alargando la era del fuego. Y lo venzamos. Y tomemos su lugar. O dejemos la llama morir. Nunca podrán volver los días de gloria del reino de Lordran. Y personalmente creo que el final canónico del Dark Souls 1 es el final del señor oscuro. Ya que es gracias a que la llama se apaga que se puede dar lugar a Dark Souls 2 y Dark Souls 3 como tal. Y si bien el combate de Wyn, como dije, es decepcionante desde un punto de vista del lore, no es fácil. Así que yo después de varios intentos dije no puedo más. Y invoqué a Soler y a Weyas, un chico que estaba viendo el stream, que me ayudó. Y ahí fue cuando lo pude vencer. Esto generó en mí la reacción esperada. Creo que seguramente muchos fanáticos de la saga Souls así acérrimos estarán pensando en este minuto Pero invocaste, ¿cómo se te ocurre invocar contra Wyn? Es un combate sumamente importante, debiste haberlo hecho solo y todo. O sea, fue mi reacción propia también. Dije, ¿por qué invoqué? ¿Por qué no lo hice solo? Fue entonces que entendí el por qué nunca más voy a volver a disfrutar ningún otro Souls. Soler no es solo mi NPC favorito del juego o de la saga. Soler es una herramienta que te ayuda a facilitarte mucho el juego desde el principio Y no te abandona durante toda la aventura. Ya que la mayoría de ocasiones encontraremos su marca de invocación al lado de la niebla de los jefes. Esta ayuda que me dio Soler, desde las gárgolas hasta Orsen y Smoke y posteriormente contra Wyn Era esa pequeña llama de esperanza que me había hecho recordar tan bien Dark Souls 1. Visto así también, es triste ver cómo en mi primera run no tuve la ayuda de ningún amigo Porque uno no tenía y dos, menos que jugaran Dark Souls. Fue gracias a Soler que me pude pasar el juego. O sea, literal, Soler padre. Así, se ha cargado todas mis runs a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, para ir terminando mandar un agradecimiento especial a Huellas Que me ayudó en esta run en directo Que también estuvo ahí contra Orsen y Smoke en los momentos más duros de la run Así que también un abrazo y un saludo para él Y a ustedes también, por haber llegado a este punto del video No puedo terminar esta reseña con un visto positivo ni uno negativo Dark Souls es Dark Souls Y no puedo recomendarlo o criticarlo por lo que es Ya que es un juego bueno, pero no excelente Creo que como todo en realidad Así que nada Si te gustó el video no olvides dejar tu buen like, comentar y suscribirte Que ayuda a potenciar el canal Muchísimas gracias a todos, de verdad Dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico Y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches Nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!